¡Salt! 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 ¡Se va a quemar el carro y va a explotar! ¡Un volteo que está ahí! ¡Ya lo prendieron, fuego! ¡Es poquita policía! ¡Es poquita policía! ¡No, pero que venga el ejército! Así es como terminó un conflicto laboral en Tehuantepec, allá en Oaxaca. Cuatro heridos dejó el enfrentamiento entre sindicalizados y un grupo opositor que se atacaron mutuamente a pedradas y balazos. Trabajadores quemaron un camión de basura para exigir a la presidencia municipal mejorar sus contratos laborales. Elementos de la Policía Federal y el ejército tuvieron que intervenir. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.